Yo lo que estás haciendo y mientras va y se no va Cuando yo te pide, sé que ella me creerá Y me dice que abandaba, no se tiene que fallar Que ya verá las cosas claras, y sé que entonces os hará Y ahora no voy a dejar nada, no voy a dejar que le doy a mi paga Y si no haré, y si no haré Es lo mejor ya, todo ya, basta, basta Me piensa que es algo más común, más os vale creerme Cuando digo que ya siento en mi bar, me ahuyo, ya, basta, basta Ella va a entenderlo sin dudar, y va a darse cuenta al fin De que por siempre es mi bebioso, ya, ya, basta Hoy un nuevo polivir, me daré trabajo aquí Me he dado cuenta, otros giros míos de sufrir A lo mismo lo que ha traído, porque quiero tenerla Y si no haré, y si no haré, y si no haré Y si no haré, y si no haré, y si no haré Y si no haré, y si no haré, y si no haré De a, este, este, a, suena, basta, basta Me piensa que es algo más común, más os vale creerme Cuando digo que ya siento en mi bar, me ahuyo, ya, basta Ya no hay una risa, ella va a entenderlo sin dudar Y va a darse cuenta al fin De que por siempre es mi bebioso, ya, basta Y va a darse cuenta al fin Gracias.